Como la flor, como me duele Desde hace meses que se dio a conocer la noticia de un nuevo proyecto con canciones de Selena y a pesar de ser un tributo a la trayectoria artística de la intérprete de Como la Flor algunos internautas creen que su familia solo busca seguir llenándose los bolsillos en nombre de la fallecida cantante Como la flor, con tanto amor Fue a través de las redes sociales de Selena que se dio a conocer que el nuevo material discográfico contará con 13 canciones En el pie de la publicación se puede leer lo siguiente Enamórate de Selena una vez más con nuevos arreglos bellamente seleccionados para sus fanáticos Warner Music Class se enorgullece de presentar Como te quiero yo a ti El primer sencillo nuevo de su nuevo álbum Anticipado, Monchal Mixes Disponible en todo el mundo el viernes 29 de julio Escucha a Selena como nunca antes en esta retrospectiva de 13 canciones Cabe mencionar que Abraham Quintanilla Jr., quien es el administrador del patrimonio de Selena Había informado que el álbum se estrenaría en abril con motivo del cumpleaños 51 de la cantante Sin embargo, tuvo que retrasarse por razones desconocidas Desde aquel entonces hay un grupo de fanáticos que no están muy contentos con esta noticia Pues ellos aseguran que su familia solo quiere enriquecerse con el dolor de quienes quisieron a Selena Pues saben que los fanáticos estarían dispuestos a comprar cualquier cosa con tal de tener un recuerdo de la cantante ¿Creen ustedes en esta turbia teoría? ¿Te puedes poner de pie? Sí Please ¿Qué les parece? Gracias Lo cierto es que estamos a dos días del estreno Y para muchos es una manera muy bonita de mantener el recuerdo de Selena con vida Mi hijo A.B. Quintanilla trabajó en la voz de esta Selena Con la computadora tomó 10 canciones que son parte de nuestro catálogo de nuestra compañía Y completamente rehizo música nueva Expresó Abraham Además recordemos que esta es la tercera versión de Como te quiero yo a ti Pues es importante recordar que en 1987 fue grabada para incluirla en el disco preciosa de Selena y los dinos Y más adelante se lanzó en álbum póstumo llamado Momentos íntimos en 2004 Por otro lado, A.B. Quintanilla reveló que en el álbum se podrán encontrar desde baladas hasta cumbias Que fueron grabadas cuando ella tenía 13 años Como dato extra, también explicó que tuvieron que hacer arreglos digitales para que su voz pueda sonar como lo hacía de adulta Este proyecto suena muy prometedor Pero ustedes también creen que solo se están lucrando del recuerdo de su hija y hermana Recordemos que la muerte de la intérprete de Como la Flor sigue siendo un caso con muchas incógnitas Pues a pesar de que Yolanda se declaró culpable, aún hay muchas cosas que no encajan en la versión contada Si no entiendes mucho de lo que te hablo, puedes verlo acá en este video Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? Nos encanta leerte, síguenos para recibir más noticias exclusivas No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más liqueado Bye